Música 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 Heyy bienvenidos a este nuevo video Soy Mike Crack y estamos de vuelta Con FlexSparta y Azenis Hola chicos Hola Hoy os traigo un juego que en realidad es un Mike Crack Tu eres Flex Es verdad Hoy necesito que tengais los 5 sentidos Bien atentos porque vamos con un reto muy especial Teneis que adivinar Pero si solo hay 4 Como que no son 5 No son 4 Este es tonto Señoras y señores este tio es imbecil Si son 5 Claro y por eso dicen la tonteria de tengo un sexto sentido Claro Ah pensaba que era tengo un quinto sentido Tonto 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 es Bien este video es un reto en el cual tenis que adivinar Lo que voy a dibujar antes que una maquina Creis que vais a ser capaces No no soy capaz Porque dibujo muy mal no Bueno atentos A ver esto que tenis aqui es una inteligencia artificial Hasta ahi todo bien no Pues esta inteligencia artificial me va a decir que dibuje cosas Y vosotros tenis que adivinar Oh 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 Diamantito Vale a ver la cosa es sencilla La maquina me dice que dibuje cosas como un diamante Y ella lo adivina casi distante Lo se es diamante Lo veis lo veis lo veis Ni siquiera me ha dado tiempo a terminarlo Vale ahora me dice que dibuje un banco A ver cuando tardan en mirarlo No me lo creo A esto no se le puede ganar Por eso es un reto esparta Pero es que ademas fíjate que adivinan lo que yo haga eh Por ejemplo voy a hacer una lampara Asi mira O lampara de pie Ah mira ahí lo adivinao ahí lo adivinao lo veis Y se dibujo un loro que es lo que tenia que dibujar al principio Pues en cuanto vea que ves lo adivina tambien Que no es un pato deja de meterte con Mira lo ves lo adivinao A ver rapido decirme algo para que adivine la ia Para por la prueba Un dedo Vale vale a ver Mira ya lo adivinao Hab visto que lo adivinao No es lo que parece 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 Mira estaba haciendo la feineta Una cebra La cebra es como un caballo pero con rayas Una cebra con zeta Pues yo si Cebra Que no cebras con zeta Buscadlo cebras con zeta Pero como quieres que se le gane una inteligencia artificial Cuidado El gato no va a adivinar nada El gato no va a adivinar nada Pues bueno chicos Ahora si que si vale A partir de ahora no vale que veais la palabra cuando salga Y tienes que tratar de adivinarlo antes que la inteligencia artificial Vale Preparaos chicos A partir de ahora tienes que adivinar que estoy dibujando eh Ok Un collar Serpiente Vale siguiente chicos Parece piruleta Venga esta ya esta ya Adivinao Bien 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 Justito eh vamos con la siguiente Parece pan Bateria Bateria si lo ha ganado Que no me adivina eh Que eso no es una bateria Si claro la platillo A ver este es muy fácil este es muy fácil Adivinarlo Correr Se ha ganado se ha ganado se ha ganado Vale otro 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 Parece cuadrado Bateria Esta perfecto esta ya esta perfecto Correr Es enchufe Es enchufe Es enchufe Porque la maquina no adivina Bateria O zapatos Que bateria que es un enchufe No me lo adivina No estoy haciendo Pero como no lo adivina Que leche es yoga Por qué no me lo adivinao A ver como dibuja la gira por eso Era clarísimente Que había que dibujar el enchufe Osea Le dibujaa la cara sorprendida El enchufe Lo dibuja el cable tío El fin no soy yo el torcio pues no se ha ido tan mal el reto cuando se me se ha adivinado ya ha adivinado una La batería y el enchufe no bueno vamos con otra a ver si se os da mejor que a la máquina que os va ganando parece montaña o que es una Leopardo gato gato y bloqueado que se ha bloqueado y yo está bien no sé qué es Como que no lo sabe No lo adivinao venga va un punto para vosotros a ver si es uno para los humanos serpiente No vais a matar Adivinar esto Está bien es un electrodoméstico Es una cámara ¡El otro doméstico! ¡La valora! ¡La valora! ¡Si! ¡La valora! ¡Si! Habéis adivinado algo Que no lo sabe Ahora si lo sabe Ahí va otra eh es un vehiculo Camión Un monopatín ¡Furganeta! Tienes una sirena La divina ambulancia Ambulancia con dos a dos Esto está en el jardín Parece garabato ¡Césped! ¡Si! ¡Si! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Habéis adivinado a la IA! ¡Pero donde ves el césped! ¡Pues lo que he dibujado! Venga última última Creo que la última Es una prenda de ropa ¡Prenda de ropa! ¡Camiseta! ¡Camiseta! ¡Que palizón le habéis dado a la IA! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Habéis adivinado cuatro! El gato, la lavadora, el césped y la camiseta ¡Y las bolas de dragón! ¡GENAMOS! ¡Y las bolas de dragón! Que es una pelota de fútbol Creo que más o menos estáis al nivel de la IA Pero tenéis ventaja porque os estoy hablando eh Mentira Vamos a hacerlo al revés Vamos a hacerlo al revés La IA va a mostrarnos los dibujos de la gente Por ejemplo, esto es una jirafa ¿no? Vamos a ver como lo ha ido dibujando la gente Y tenemos que ser capaces de adivinar Que es antes de que se termine el dibujo ¿Y quién gana? ¿Cuándo ganamos? El que adivine primero tres veces gana ¿Os parece bien? Me parece correr Pues va a la primera eh ¡Una, dos, tres! ¡Eh! ¡Tiritas! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fogata! 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 ¡Qué asco! ¡Punto para Esparta! ¡Una, dos, tres! ¡Zanahoria! ¡Abeja! ¡Abeja! ¡Punto para mí! 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 ¿Qué serpiente? ¿Dónde ves tu serpiente? ¡Pero miras! ¡Qué fogada! Son dos líneas ¿Qué dos líneas? Esto es un pájaro también ¿Qué pájaro es una serpiente? ¡Una, dos y tres! ¡Gafas! ¡Cacahuete! ¡Cacahuete! ¿Cómo que cacahuete? ¡Que sí, que cacahuete! ¡Que leche! ¡Maní! ¡La otra maní! Vale, punto para Zenix. ¿Cuánto vamos? Un punto a Zenix, otro a Esparta y dos yo, ¿no? Yo si se adivinó gano. ¡Uno! ¡Uno! No, llevo dos. ¡Una, dos y tres! ¿Qué le eches? ¡Tigzag! No sé, tigzag. ¡Que sí que es tigzag! ¡Que sí que es tigzag! ¡No te creo! Vale, triple empate. Vosotros ya voy ganando por un punto. Recordad, ¿eh? Si adivino, gano. ¡Una, dos, tres! ¡Teléfono, teléfono! ¡Teléfono! ¡Lo he dicho yo! ¡Lo he dicho yo! Te voy a dar... Vale, vale, le damos el punto a Zenix porque hay un poquito de delay. Esta es la definitiva, ¿eh? ¡Una, dos y tres! ¡Pare de golf! ¡Pare de hockey! ¡Sí! ¡Pare de hockey! ¡Pare de hockey! Si no era una de las... ¡Parecho yo es un pingüino, claramente! Que no es pingüino. Aquí he ganado, he ganado, he ganado. Bueno, bueno, chicos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si habéis adivinado algún dibujo antes que nosotros, dejadlo por los comentarios. Os voy a dejar el link del juego en la descripción por si queréis probar. Y bueno, lo vas a dejar por aquí. Esto por hoy hasta la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Sacarte una sonrisa! ¡Mi meta es esa! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Quiero llegar a toda prisa! ¡Sacarte una sonrisa! ¡Mi meta es esa! ¡Guau, guau, guau, guau!